¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a estar jugando juegos de dudosa procedencia, juegos con mecánicas raras, juegos con temáticas raras y bueno, pues vamos a estar jugando unos cuantos de estos juegos y no voy a decir nada sobre ellos, simplemente voy a calificarlos al final de cada juego y bueno, pues sin más relleno vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos hecha la skin, aquí ya está más grande, vamos a ver, vamos a hacerla estudiar, pero aquí está un poco más grande, ya podemos verla ahí, ya pasó su etapa difícil supongo y a ver, vamos a ver si probamos, reprobamos, somos un estudiante buena, no tan buena pero ahí estamos. Ahí lo recabó la escuela, bueno, está bien eh, quiero ver a qué tanto podemos llegar, solo que no me salgan 29 anuncios y estoy bien, bueno. A ver, fútbol o música, fútbol obviamente, lo que cualquier persona con raciocinio escogería, ¿no? Digo, digo, digo. A ver, nos volvemos futbolistas profesionales, quiero pensar yo, a ver, vamos a ver si llegamos a hacer algo. ¿Ajo? No, me quedé a medias. Ay, banda, no sé qué pasó aquí, ¿eh? Ah, somos ya viejitos, no, oye, pasó re rápido, ¿pero es futbolista o no? No respondieron a esa pregunta, o sea, al final sí se dedicó al fútbol o qué, o qué pasó. Bueno, banda, estamos acá con el siguiente juego, este es un juego de peleas, pues básicamente sí, es un juego de peleas, es al estilo de la WWE, pero con la diferencia de que en este juego, pues básicamente eso es una, ¿cómo puedo explicarlo sin que suene raro? Aquí tenemos a los personajes, que algunos están bloqueados, otros no están bloqueados, y bueno, pues tengo que decir, como les dije, lucha libre básicamente. ¡Ojo! Esa es la campeona, así que supongo que será buena o yo qué sé. Vamos a entrar con esta, y de rival, pues vamos a darle, pues no sé, a ver, habría que ver. Esta tiene cara de, no sé, pinta de ninja, así que vamos a darle. ¡Oh, andas! Tienen, tienen una de entrada, tienen como una animación de entrada, es muy a la WWE, si no, no sé si han jugado los 2Ks o yo qué sé, el juego de la WWE. Bueno chicos, aquí el juego ya nos enseña un poco de la trama que lleva, y bueno pues, espero que no dure mucho la entrada, porque a ver, en la WWE sí duraron bastante las entradas. Bueno chicos, yo creo que vamos a adelantar esta parte mejor. Vamos a jugar contra la enemiga, vamos a ver la entrada que tiene esta, que era como especie de ninja, bueno, básicamente invoca un sapo, muy bueno chicos. El sapo también tiene trama al parecer. A ver, Rose's Fight. Pero, 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 redondo no hace nada, pero no me deja hacer nada, espérate. Kiss, ¿qué hace Kiss? No sé qué acabo de hacer, banda. No sé qué estoy haciendo, pero estoy haciendo llaves de lucha libre. ¡Ojo! A ver, a ver, con redondo lo levanto. Se cae el ring, ¿con R1 qué hace? A ver, a ver, R1, como bloqueo, RL1 nada, R2 nada, ok. Oye, creo que todos tienen la misma llave, o los mismos movimientos, eso es lo que estoy pudiendo ver, eso lo hace muy pedorro ahí al juego. Aparte, Radito lo hace pedorro. A ver, patada ahí, un poco chafa. Soy la campeona, bro. Bueno, esa llave es muy genérica, lo que estoy viendo, todo el mundo la tiene. ¡Buah, qué buenos los gráficos! Otro agarre, otro agarre. Es que hacen la misma llave, no sé cómo cambiar de llave. A ver, redondo. Ah, redondo es el pin. Uno. Bueno, ya sabemos cómo ganar al menos. A ver, le metemos golpes acá, me la invierte. ¡Joder, el rey misterio, chicos! ¡Al toque, mi rey! A ver, la misma llave, creo que todos tienen la misma llave, una que otra diferencia, solo que yo no sé jugar, esa es la diferencia. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ey! ¿Qué aprieto? Me está haciendo una sumisión. ¿Pero qué aprieto? ¿Me rendí? ¿Me rendí? ¡Qué chafa, ¿no? A ver, quiero escoger una personaje, pero que sea normal, ¿sabes? O sea, que sea, ya saben, normal. Esta de acá, contra uno que parezca normal. No, esta se parece, pues nada, a ver. Esta parece normal, así que vamos a darle con eso. Ahí está, chicos, empezamos con las entradas. Janky Rose, bueno, todo un janky. Por el sombrerito, parece que tiene esta temática vaquero. Bueno, hemos dicho una skin normal, pero, bueno, mejor pasamos al siguiente juego, chicos. Bueno, gente, estamos acá con el tercer juego y este es el Pou, pero es un Pou raro, ¿eh? Es como un Pou como RTX. O sea, tiene piernas, se ve bien, no sé, da cosa. Oye, este sí, literalmente parece caca, ¿eh? El Pou normal, pues, parece una papa, pero se parece caca. O sea, ¿podemos usar el jabón? O sea, literal, es como el Pou, pero realista. ¡Oh! Se limpió. Ya no parece caca. Parece ahora una papa normal, man. Oye, pero sí da cosa, ¿eh? Se ve horrible. Da un poco de miedo hasta. A ver, ¿cómo duerme? Duerme así. A ver, cambiemos de cosa. No pudo cambiar. Bueno. No ha comido nada, pero energía sí tiene. A ver, dos juegos nomás. Ay, bien chafa. A ver, vamos a darle el uno. Vuelve lo más alto que puedas. Ok. Ok, entiendo, 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 entiendo. A ver, ¿hasta dónde puedo llegar? Yo en este juego era tipo... O sea, les había este tipo de juegos. Ojalá no haya perdido el toque. De momento creo que no, ¿eh? Bueno, igual. Vamos a probar el otro juego. Mejor salto al cielo. Ok, ok. Este sí lo hace, pero es un poco difícil porque está en vertical. A ver si se puede llegar al espacio aquí. A ver. Dime que se puede. No, no, no. Uy, está siendo más difícil porque es en horizontal. Y al ser en horizontal... Fuck. Cuidado, ¿eh? No, no, no. Tengo miedo. No quiero perder, man. Quiero ver cómo es el espacio. ¡Machetumare! Vamos a ver si me callo. Es que callado me concentro más. Bueno, le perdí a propósito, chicos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, gente, estamos con un juego rarísimo. Este se llama Mr. Mosquito. Les voy a resumir todo de qué va el juego. Básicamente, somos una mosca, un mosquito. Y tenemos que chupar sangre. Y ya está. Es de eso va. Es de eso trata el juego. Ya está. Es de eso va. Es de eso trata el juego. Yo no sé quién. Imagínate en las oficinas de alguien. En la empresa de alguien. Alguien dice. ¿Y si hacemos un juego donde eres un mosquito y chupas sangre? Sí, sí. O este juego está en español, ¿eh? Está en español. Está en español España, chaval. Pues bueno, vamos a estar jugando un rato. No es época de fotos familiares. Llevaba tiempo esperándolo. ¿Por qué no salís solo papá y tú? A mí no me apetece. ¿Pero qué dices? ¿Por qué no? No entiendo. Da igual la historia. Vamos al punto. Ahí está. Eso somos nosotros. Somos el mosquito. Estamos en el cuarto de la hija, creo. Así que bueno, vamos a ver cómo funcionan los controles, ¿eh? Porque esto sí lo estoy emulando. El Mr. Mosquito es de la Play 2. Creo que es un juego de la Play 2. Y a ver qué sale. A ver dónde estamos nosotros. Ahí está. Somos amarillos. Primero los controles. Derecha. Izquierda. Derecha. A ver. Ojo. ¿Qué es eso de allá? A ver con R1, L1. R1. R2. ¿Qué hace R2? Bueno, R2 es como una vuelta, ¿no? R1 avanzar, creo. La cámara. ¿Qué hago esto? A ver. ¿Cuadrado? Triángulo? Me choqué. Me choqué. A ver. Oye. ¿Qué pasa? Ahí está. Con X, redondo. Ah, bueno, con redondo. Apagamos la luz. Oye, recién me di cuenta que era como un interruptor. No parecía, no tenía pinta de ser interruptor. Estaba bien. O sea, se levantó. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago, chicos? Ojo. Se activa algo ahí abajo. Es fácil. Es sencillo. Me aleja un poco. Aleja de mosco. Redondo, supongo. Ahí está. Pulsa R3 para perforar la piel. Vale. Tica analógico derecho. Ok. ¿Rápido? ¿O cómo lo hago? Bueno, gente. Como siempre, un saludo a los miembros del canal. Un saludo para Nahu, para Leonardo Quevedo. Y también un saludo a las primeras personas que comentaron el pollito en el video anterior. Un saludo para The Mike. Un saludo para Vegeta. Un saludo para Goku Z. Un saludo para el Besa Ancianas. Un saludo para Nico. Un saludo para Diego. Un saludo para GK Gaming. Y finalmente, un saludo para Jonah. Nada, gente. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente. Se me cuidan. ¡Suscríbete al canal!